Un saludo especial para todo el pueblo del municipio del Zulia. Hoy vamos a compartir con todos ustedes y en especial para los niños y jóvenes del grupo de danzas de la Casa de la Cultura. Unos apartes sobre el porro costeño. No olvide la invitación desde la Alcaldía Municipal, en cabeza del doctor Manuel Orlando Pradilla, Secretaría de Educación y Cultura, la doctora Jacqueline Zapata. Nos invitan para que bailemos desde casa. Comenzamos. Primer movimiento dentro del danzón es un caminado para la invitación. Entonces, vamos a hacer el desplazamiento con el hombre y para la misma mujer con su pollera. Se desplaza en el espacio, se contonea, se hace el saludo para iniciar la parte grande de este baile del porro. Y se ejecuta un movimiento muy cadencioso acompañado de la cadera en esta posición. Dos. Miramos. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás. Para perseguir a la mujer en la ejecución. Balancee suavecito, muy cadencioso, con la cadera. Lo mismo para la mujer con su pollera y sus velas. y la parte donde está el gozado donde hay un éxtasis entre el llamado de los clarinetes y una conversación entre clarinetes, saxofones y los otros instrumentos de esta banda la mujer y el hombre empiezan a bailar muy seguidito con el movimiento de cadera y el adorno de la mujer y el hombre en la ejecución lo vamos a hacer ahora con música comenzamos Música 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 Música